Venga por ahí, con estilo de terror norteño, como no, por aquí en Visalia, California, venga, mandamos saludos a todos ustedes, si se dan cita por aquí, vamos a ver el sistema que dice media vida, compadre, y es odisea, ¿sale puede ser? Media vida, me cuesta mirarte, pero te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida, y la despreciaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios, y tanto de ser La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi tibera, por algo distinto, por algo mejor He comprendido tus intenciones No se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunta el tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte, a matarme, pero soy cobarde, prefiero llorar Ay, chapareña, ahora quiero Espero este hotel, he comprendido tus intenciones No seas como ahora a tus ambiciones, y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar, es preciso llorar media vida. De acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Caminos de Michoacán y échale vieja, eso dice. Cariño, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, jamás por ti preguntando. Te dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana. Te vieron cuando pasabas por Sago Moreno, Eva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me lo estás negando? Díganle que ando es aguayo, y voy hacia una vez algo. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan brillas. Díganle que ando es aguayo, y voy hacia una vez más. Y me gustó mucho más, ¡no es aguayo! Y me gustó mucho más. Cacámparo y Pedernales Pascua, Arribillo y Escalante También Año de Rosales A ver si no lo encontraste Para remediar mis males Caminos de Michoacán Mi pueblo se va pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me lo estás negando? Díganle que ando en Zahuaio Y voy a Ciudad de Hidalgo Tal vez allá seguimos avanzando Terreno Norte Osombrero es un tema también de Michoacán Quince juarecita de mi tierra Con el estilo de Terreno Norte Norte y no hay gays ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, 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 sí 있어요 Música 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 En un pueblo de la tierra tan soledad crezca está Olvidarán mis quereres Que al cabo pase los pies y no sé volverme a amar Y yo en una duda divina Me encontré y yo a una catrina o mi coqueta el principal Porque el amor es un prete Pero donde hay favoreces voy a hacer formalidad Y yo a rocas de mequilla Y yo a rocas de mequilla Las caldas a las rodillas Tal vez las coltadas Usa las trenzas cortadas Y las ojeras doradas Y las doñas de color Y las cabezas y amontizones Y las cabezas y amontizones Y las dolorosas cordelones Las cabezas y amontizones Y las cabezas y amontizones Y las cabezas y amontizones Ahora siempre, guarequillero Escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos Yo a ella si no que supo por Ella no me pudo amar Seguimos avanzando